¡Vamos a la 10! ¡Vamos a la 10! ¡Vamos a la 10! ¡Vamos! 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 ¡Estos son los peores! ¡Diuno! ¡Ahora criticará! ¡A mí qué me importa! ¡Ahora criticará! ¡A mí qué me importa! ¡Sácame la vuelta pero no me dejes sin dejar! ¡Llévame contigo! Bueno, muy buenas noches. Agradecer a todas las personas presentes y que están apoyando a la Radiotón 2015 porque sabemos que en Pichari y en nuestras comunidades nefanas hay muchas personas que les falta economía y tenemos que apoyarlas porque en la Navidad todos debemos pasarla lindo y hermoso. Muchísimas gracias. ¡Un grito fuerte a todos los niños de Pichari! ¡No! ¡No escucho nada! ¡Así los muñecos no van a salir! ¡A ver! ¡Fuerte un grito! ¿Quieren conocer a los muñequitos? ¿Quieren conocer a los muñecos? ¡Más fuerte! ¿Quieren conocer a los muñecos? Mi muñequito es un chanchito. A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese muñequito? No, en su sitio nada más. ¿Cómo? No, pero es varón, no es mujer. ¿Cómo? A ver, por acá, por acá. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? ¡George! ¿Sí? ¡George! Entonces nosotros vamos a llamar fuerte a George, ¿ya? Con las palmas. A ver, ¿dónde están las palmas ahí para George? Con las fuentes las palmas. Vamos a llamar, vamos a gritar fuertísimo, ¿ya? Pepa, 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 Pepa. ¡Oh, Pepa! ¡Di! ¡Bailando, bailando, bailando! Puebles en las palmas, palmas, palmas para Pepa. Eso, Pepa. ¡Ahí, al centro, al centro, Pepa, al centro, al centro! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bailtita, bailtita, bailtita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quiere conocer a Mickey más? Vamos a llamar a Mickey A la voz de tres Uno, dos y tres Mickey, Mickey, Mickey ¿Dónde están las palmas para Mickey? ¡Palmas! ¿Dónde están las palmas para Mickey? ¡Vamos Mickey! ¡Uy no! ¡Palmas, palmas, palmas para Mickey! ¡Palmas! ¡Eso es Mickey! ¡Hola! ¡Saludos a los niños! ¡No te gusta la noche! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy no! ¡No! 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 ¡Así no vale! ¡Así no vale! ¡No! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Hola! ¡Valeando Mickey al centro! ¡Al centro! ¡Al centro Mickey! ¡Eso! ¡Vamos a llamar palmas! ¡Palmas para Mickey! ¡Vamos a llamar palmas para Mickey! ¡Polito! 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 ¡¿Dónde está Polito? ¡Uy! ¡Ay qué miedo! ¡Todos sentaditos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Es que Polito está siempre... ¡Polito! ¡Vamos! ¡Llamar a Polito! ¡Polito! ¡Ahí está! ¡Vamos Polito! ¡Polito! 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 Está Polito Vamos Polito, corriendo Trotando, un, dos, un, dos, un, dos Saludos a todos los niñitos Hola, 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 hola Hola, ahí está Polito Hola a todos los niñitos Bailando Polito ¿Quieren verte bailar? Acá hay centro Polito ¿Y dónde están las palmas? Palmas, vamos, vamos ¡Oye Polito, cómo baila! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Ajo, ese Polito, cómo baila! Arribita, abajito Arribita, abajito Arribita, abajito Arribita, abajito ¡Oye Polito! ¡Oye, este es el as! ¡Oye, yo! Oye, así no es Pellacito ¡Vamos, vamos a las palmas para Pellacito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, Pellacito! ¡Bailando, ey, ey, ey! ¡Uy, el cabellito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Pellacito! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde está tu cabello? ¿Dónde está tu cabello? ¡Eh, eh! ¡Ah, es imaginario! ¡Es imaginario! ¡Eh! ¡Vamos! ¡¿Dónde está el palmas para Pellacito?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué haces acá, Mariel? Yo estoy bailando, o sea, por lo cual estoy bailando ¿Ah, si tienes que bailar? ¡Claro, tienes que entrar bailando! ¡No, a mí me han contratado para venir a hacer reír a todos los niños de Pichari! ¡También tienes que bailar, estoy incluido en contacto! ¿Pero estos son los niños de Pichari? ¡Sí! ¡No se escucha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren premios? ¡Sí! ¡Sí! ¡No he traído! ¿Y para qué has venido entonces? ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¿Yo no? Oye, ¿tú has venido a trabajar, o estás venido? No, estás presentando. A ver, ¿tú sabes cómo me llamo yo? No. Oye, ¿ustedes saben cómo se llama ese Paiso Miguel? ¡Sí! Ni te conocen. Tampoco saben cómo te llamas tú. ¿Ustedes saben cómo yo me llamo yo? ¡Sí! Oye, no saben. A ver, ¿quién es tu nombre? ¿Ustedes saben cómo me llamo? ¡Sí! Por acá escuchó, sí. ¿Quién sabe cómo me llamo? A ver, ¿cómo se llama el Paiso? ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Payaso saben que tiene la cara pintada? Sí. ¿Saben cómo me llamo? ¡Sí! Yo soy el Paiso, yo soy el Paiso Miltito. ¡Ah! ¿Han escuchado cómo me llamo? ¿Cómo te llamo, Paiso? A ver, ¿cómo me llamo? ¡Paiso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ves? Oye, tú, Paiso, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Mascarín. ¿Mascarín? ¿Mascarín? ¡Mascarín! ¡Mascarín! ¡Ah! ¿Escuchó cómo se llama? ¡Mascarín! A ver, ¿cómo se llama? ¡Mascarín! Saltando, 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 saltando y las palmas arriba. ¡Saltito! ¡Vamos! ¡Mascarín! ¡Mascarín! ¡Vamos! ¡Mascarín! Giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar